El mundo es complejo y el ciudadano no siempre entiende que las medidas que se toman para protegerlo a él y a su familia es proteger la sociedad, proteger la colectividad. Porque, por ejemplo, yo vi una persona ayer que me dijo que ni ella ni su mamá con 84 años se habían vacunado. Con 84 años. Así es. Por más que la traté de convencer, me dijo que no y que no y que no. Le dije, bueno, si esa es tu decisión, entonces tú no debías estar aquí. Tú debías estar recluida en una habitación tú sola o tú y tu familia hasta que pase la pandemia. Porque tú estás violentando los derechos ajenos. Tú quieres que te respeten el tuyo, pero tú no quieres respetar lo ajeno. Porque cuando tú vas en riesgo de contagio a un lugar donde hay más personas, tú llevas la posibilidad de contagiar a los otros. Y eso no es correcto. Las 21 personas que llamaron al unísono, las 21 aprobaron la necesidad de la vacunación. Por eso yo, desde un primer momento que hablamos... Que hemos hablado de la pandemia, yo he dicho lo que dice la ley. Lo que dice la ley. El gobierno lo que tiene que ajustarse a lo que dice la ley. Y cumplir el ciudadano con su parte. Se trajo la vacuna. Miren, si no hubiera vacuna aquí en el país, ya se había armado una guerra aquí. Ah, no, tuviese... Una ley se había armado un tipo de vacuna. Hubiese sido derrocado el gobierno. Pero entonces, ahora la tenemos. Y hay muchas personas desaprensivas. Incluyendo personas del sector salud. Que se metieron a opinar sin conocimiento. Metiendo la pata, sí. Que lo que debían era ser entes de moderación y de orientación. Sirvieron para generar opiniones de discordia. Y eso no es bueno para la salud de los dominicanos. Profesor, con relación a las embarazadas. Una pregunta que me formula. Todas las embarazadas a partir de las 14 semanas está certificada. Puede vacunarse. Autorizada internacionalmente. Y aquí, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Que es el organismo institucional. Que representa la visión del ginecólogo. Que es el que atiende a las embarazadas. Ha certificado nuestra sociedad. Que a partir de las 14 semanas deben ser todas las ciudades. El primer trimestre, ¿cuántas semanas son? 12, pero... Ya, 12 semanas más. Lo que pasa es que la organogénesis es en las primeras 8 semanas. Y entonces se le dio un margen y se certificó que a partir de las 14 semanas... ¿Qué es la organogénesis o la embriogénesis? La organogénesis es la formación de los esbozos de inicio en la definición de un órgano. El órgano que no se formó adecuadamente... La mano, el cerebro, el corazón... Toda la estructura... Del bebé o de la bebé. Toda la estructura del embrión se define en las primeras 8 semanas. Órganogénesis. Órganogénesis. Se define en los primeros esbozos. Es lo mismo que embriogénesis. Sí. Y a partir de la novena semana, entonces viene el periodo fetal que es con el que se termina el embarazo. A los 9 meses. Pero, pero, la sociedad de ginecología... Saludos para Jimmy Duvalde, de San Juan de la Maguana, que ya está aquí con nosotros. Entonces, la sociedad de ginecología certificó y autorizó, científicamente establecido, que deben vacunarse a partir de las 14 semanas. Y eso nosotros estamos haciendo en la consulta. Entonces, una información a todo el pueblo dominicano. Profesor Wilson Roa Familia, profesor universitario, ginecólogo y obstetra, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, de acuerdo a lo que es la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, con el aval de los organismos internacionales, establece que toda mujer embarazada, después de las 14 semanas... Debe ir a ponerse su vacuna. Debe ir a vacunarse contra el COVID. Contra el COVID. Exactamente. Eh, profesor, ¿hay datos estadísticos de embarazos y COVID que le puede hacer daño al bebé si no se...? No lo tenemos registrado. No lo tenemos registrado. Esa es parte de la investigación que tendremos que hacer en el futuro. Y se ha preferido, a partir de las 14 semanas, porque así se le da chance a la definición del esbozo de cada órgano en el desarrollo del embrión. Ya. Para que no vaya a haber alguna interferencia que pudiera investigarse después, sin la necesidad de tocar la parte de la definición del órgano. Profesor, eh, si está embarazada, le da COVID, no se vacunó, y viene, eh, el parto, la posibilidad de infectar al bebé... El bebé nace sin problema. El bebé nace sin problema. Porque la madre le da a partir de las 14 semanas la inmunidad pasiva. Pero si no está vacunada... La madre le da la inmunidad al bebé, a partir de las 14 semanas, al bebé, se la transfiere, esté vacunada o no. Le da inmunidad y el niño nace sin... Sin el problema. Sin el problema. Así es. No hay riesgo de si ella tiene COVID... No, para nada. ...de que el bebé se infecte. Porque las inmunoglobulinas se las transfiere la madre al bebé. Ya. A partir de las 14 semanas. Y nacen, normalmente hablando, de nueve meses. Un phoideal. ¡S um! ¡Oh! ¡Buen restra계Quiere! Subtitulación.